El uso de la palabra es la diputada Carolina Moisés. Gracias, señor presidente. Ya lo dije una vez, no tenemos tiempo para los problemas psicológicos de la oposición. En realidad, son los que tienen el problema de disociación con la realidad. Yo me pregunto, después de escucharlos todo el día, en qué país viven. ¿Desde qué lugar creen tener derecho a decir que este es un gobierno de inútiles e incapaces? Sinceramente, fueron parte del gobierno de Macri. O sea, creo que eso lo dice todo y no hay mucho más para profundizar. Cuando gobernaron, hicieron todo lo contrario de todo lo que hoy dijeron en esta sesión. Y aprobaron todos los presupuestos de Macri, muditos, calladitos, sin decir una palabra. Y si no, vayan a ver las versiones gráficas de todos los presupuestos de esos años. Dijeron que el pueblo argentino está en medio de una interna, que el problema es la vicepresidenta o que hay un presidente testimonial. No es así, argentinos y argentinas. El pueblo argentino está en medio de una pandemia. La vicepresidenta tiene un desempeño impecable, una fortaleza ejemplar. Cristina tiene una integridad moral y política que hoy ha sido reconocida por todo el pueblo argentino, o por la gran mayoría de él, reconociendo su trabajo, su esfuerzo y su aporte a la constitución de este gobierno peronista. El presidente, nuestro querido presidente de todos los argentinos y argentinas, está piloteando una crisis mundial. Cuida la salud de los argentinos y argentinas por encima de los intereses del poder económico. Y además tiene el coraje de tomar las decisiones que ustedes, los de la oposición, no son capaces de acompañar ni siquiera con el silencio. O lo acompañan únicamente cuando les conviene. Cuando les sirve decir que están al lado del presidente. Cuando les gusta estar en los Zoom participando de la pantalla en la que está el presidente. Pero a la hora de tomar las decisiones, a la hora de ser responsables, a la hora de ser consecuentes con lo que pretenden decir o hacer creer a los argentinos que son democráticos y que son respetuosos de las instituciones, pues todo una gran mentira. Mire, señor presidente, nosotros somos un gobierno que gobierna con la ética de las convicciones. Y nuestras convicciones son justicia social, independencia económica y soberanía política. Esas son nuestras convicciones y las hacemos carne en cada una de nuestras decisiones. Porque tenemos la responsabilidad de cumplir con lo que la gente ha confiado. Se ha confiado en una plataforma de gobierno que, por supuesto, se adapta en la ética de la responsabilidad. Que nos indica que el mayor problema que tiene hoy la Argentina es el problema sanitario, la salud de nuestra gente, evitar las muertes. Y por eso el nodo central de este presupuesto está puesto en la salud, en las inversiones que tenemos que hacer en el sistema de salud, en el equipamiento que tenemos que comprar, pero fundamentalmente en las vacunas. En las vacunas es lo único que nos va a permitir que no nos pase lo que le está pasando a Europa. A los dirigentes de la oposición les encanta pasear por la tele. Les encanta el discurso único de la tele. Pues miren un poco la tele y vean lo que está pasando en Francia, en España, en Italia. Para que no nos pase necesitamos garantizar eso. Necesitamos mejorar la matriz productiva. Sostener el empleo como lo estamos haciendo con el ATP. Sobre todo cuidar a los sectores más vulnerables. Eso es el peronismo. Y eso es lo que estamos haciendo. Y eso es lo que votó la gente. Este es un presupuesto para atravesar la peor de las crisis económicas mundiales. Y no solo de la Argentina. En medio de dos pandemias. La pandemia del macrismo. Y la pandemia del virus. Entonces, no quieren votar este presupuesto, pues no lo voten. No sorprenden a nadie. No sorprenden a ningún argentino. Son negadores. Son hipócritas. Son irresponsables. Exactamente lo opuesto a lo que somos nosotros. Señor Presidente, tenemos que votar este presupuesto. Y realmente lo hacemos con la mayor de las responsabilidades. Sabiendo que los recursos son espacios. Sabiendo que hay una inestabilidad mundial en el sector económico. Sabiendo que nuestras proyecciones son difíciles. Pero somos responsables y lo hemos demostrado. Negociando la deuda. La deuda asquerosa y espantosa que tomó Macri. Además, se la fugaron todas. Y que todavía pretenden dar lecciones de moral. Esa deuda que nuestro ministro Guzmán, que tanto han criticado el día de hoy. Con la mayor de las alturas ha renegociado. Y nos ha permitido hoy ser soberanos en la administración de esos recursos escasos. Muchísimas gracias, señor Presidente. Gracias, diputada. Y gracias por respetar el tiempo.